Para que la enseñanza funcione, tenemos que tener en cuenta cómo se aprende. Y se aprende más participando en todo lo que son las prácticas de la ciencia. Aprende más cuando tiene que construir un modelo que cuando se le da el modelo hecho. O sea, el hacer cosas. Cuando decimos hacer no es manipular, o a veces puede ser manipular experimentalmente. Porque una parte muy importante de la ciencia es pensar y es trabajar con ideas, con palabras y con enunciados. Entonces es muy importante que sea capaz de leer textos científicos e interpretarlos y de escribir textos científicos. O sea, cuando hablamos del papel activo no significa únicamente manipulación, sino que es poner también la mente a funcionar. Tenemos que hacer una enseñanza en las ciencias que transmita lo emocionante que es la aventura del conocimiento. Y que logremos que el alumnado realmente se sienta parte de esa aventura. Porque, por ejemplo, lo pongamos a llegar a cabo pequeños proyectos. Sobran demasiados contenidos. Los programas en España son larguísimos. No podemos estar haciendo una enseñanza de las ciencias del siglo XVIII para el alumnado del siglo XXI. Entonces, menos lecciones magistrales, mucho más trabajo en el que el alumnado tenga el protagonismo, menos temas y en más profundidad. Gracias. 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 Gracias.